Compadre, te aprecio mucho, te quiero como mi hermano, no me lo tomes a más. Hace tiempo que quería decirte que la viana me la encontré en malos pasos por el rumbo del paría. Ya no sigas más, compadre, ni te sientas mal tampoco, eso que tú me comentas lo he empezado a sospechar. Hace tiempo que quería decirte que la viana me la encontré en malos pasos por el rumbo del paría. Se conforman, qué caras, las puedes llenar de lujos y aunque las quieras bien mucho, tarde o temprano se va. Hace tiempo que quería decirte que la viana me la encontré en malos pasos por el rumbo del paría. La cambié por un tequila, malaya la suerte mía. Un domingo en la mañana un amigo me avisaba. Hace tiempo que quería decirte que la viana me la encontré en malos pasos por el rumbo del paría. Hace tiempo que quería decirte que la viana me la encontré en malos pasos por el rumbo del paría. Hace tiempo que quería decirte que la viana me la encontré en malos pasos por el rumbo del paría. Hace tiempo que quería decirte que la viana me la encontré en malos pasos por el rumbo del paría. Acarlando y arrepiento, aunque fue mi gran tesoro Lo que lloro y lo que siento es la medallita de Dios No puedo olvidarte solo, cuando piensas en el sol Y ahora tú te alejas, cuando solo se escucha en el sol Y está llorando por tu amor, mi corazón No puedo olvidarte solo, cuando solo se escucha en el sol Que trataba muy en vano y sobrevivió Que el corazón te traicionó, te traicionó Un saludo para aquel que te ha parecido fuerte a sus damas En gracia, Mónica y Nancy Esas felicidades, con un guapante, como nunca de existir Sin ti, él se la va a estar en el sol Sin ti, yo no quiero vivir No puedo olvidarte solo, cuando pienso que estoy solo Y ahora tú te alejas más de mí Y está llorando por tu amor, mi corazón A los amigos, a los amigos, a los amigos, a los amigos Y está llorando por tu rostro Que trataba muy en vano y sobrevivió Que el corazón te traicionó, te traicionó Sin ti, yo no quiero vivir Sin ti, él se me pareció Sin ti, él se me pareció ¡Vamos a continuar, compadre! La provocativa, abre por ahí esta melodía La provocativa también, creo que sí Se están regalando, rifando unos zapatos Que están por acá, por acá arriba del escenario Lo estamos regalando, primero que nos Regale un 6 de cerveza Salón para el Chino Blanco, ¿cómo parece? La canción del carro negro 89 Para la rosa de San Pancho Y Cañada y Catarina Pica, 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 pica Pica, pica, pica la mano La canción del carro Pica, 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 pica la mano La canción del carro ¡Suscríbete! 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 Pica, pica la pera, pica, pica, pica América, pica, pica, pica la mano. Pica, 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 pica. Pica, pica, pica. Pica, pica, pica. 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 Pica, pica.